La tarde se graventosa con abundante nubosidad sobre áreas costeras, persistiendo lluvias y llovinas aisladas con bajas sensaciones térmicas. En el resto del país mejoran las condiciones, permaneciendo fresco con cielo parcialmente nublado. Mañana comienza frío, con bajas sensaciones térmicas en las zonas costeras todavía generando ligera inestabilidad, evolucionando de fresco a templado en la tarde con cielo ligeramente nublado, previéndose importante descenso de temperatura en la noche. El viernes se espera un comienzo de jornada fría, habrá nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada cálida con buena presencia de sol, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche. En capital y zona metropolitana, la tarde se graventosa e inestable, con bajas sensaciones térmicas, persistiendo algunas lluvias y lloviznas aisladas. En los próximos días estará frío fresco en la temporada con neblinas aisladas, evolucionando de templado a cálido en la tarde con nubosidad dispersa.